Viajamos este fin de semana, tenemos partidas por Liga Nacional, así que los dos equipos, los ocho jugadores que representan acá en la Muchita, van a estar participando el sábado, entre sábado y domingo, de tres fechas de este torneo, que este año tiene un nuevo formato, para justamente hacerlo más atractivo y hacerlo válido por el ranking internacional, y tener un poquito más de presencia, ya trascendiendo lo nacional, porque la Liga Nacional se ha consolidado en el ámbito nacional, y lo que se está buscando con esto es empezar a mostrar un poquito a nivel internacional, a nivel sudamericano, y que tenga validez por el tema del ranking, porque hay muchos de los jugadores que son jugadores de primera, que están participando, y ellos tienen ciertas aspiraciones de conseguir alguna norma de maestro FIDE, maestro internacional o gran maestro en algunos casos, entonces todo este tipo de competiciones les sirve al ser válida por el ranking, porque uno de los requisitos para conseguir normas de maestro, es tener determinada puntuación de ranking, y después normas que son como puntajes que les van dando los diferentes torneos que van desarrollando a lo largo de un año. Por ejemplo, para maestro y gran maestro necesitan nueve normas en torneos internacionales o panamericanos, y más un requisito de un piso de 2.400 puntos de ranking, entonces todos esos son requisitos para que FIDE les otorgue el título de gran maestro. ¿Quiénes son los participantes que viajan? Bueno, mirá, tenemos, está Juan Gonzumano de Yacanto, está Héctor Moreno de Santa Rosa, está Luis Díaz, que es oriundo de acá de Canamuchita, pero que está radicado y hace todas sus cuestiones laborales en Córdoba, pero él se identifica mucho con nosotros y viene participando ya desde hace dos años en lo que es la Liga Regional. Después está Martín Schwind, que es un elemento de la villa, un muchacho de la villa que se ha sumado el año pasado. También está participando Ezequiel Farías, que es de Villa del Dique, que es un chico juvenil que ya está rompiendo los juveniles porque ya tiene 17 años, así que ya empezó el roce hace dos años con el segmento de mayores, jugadores mayores. Y de la villa tenemos a Sebastián, perdón, a Samuel Schull y Juan Caturelli, que son dos productos genuinos de las escuelas municipales de ajedrez de la villa y que este año están participando de la nueva escuela Filidor, donde estamos abriendo un segmento nuevo que es para aquellos jugadores avanzados hacer lo que es específicamente entrenamiento de cara a las competiciones. En los últimos años los dos han estado participando de los Juegos Evita y este año, a principios de este año, no sé si recuerdan, hemos hecho las primeras experiencias con tres de nuestros alumnos en campeonatos argentinos, que es la primera vez que tenemos una competencia de semejante nivel en donde estamos empezando a fogear a los alumnos. Entonces forma parte de todo este proceso de crecimiento a nivel personal y a nivel deportivo de nuestros alumnos y que nos ponen el desafío de buscarles nuevas alternativas para que ellos puedan continuar con su proceso de aprendizaje. ¿Qué alternativas tienen en esta participación? Mira, por los rivales que nos tocan, nosotros estamos en un pelotón de mitad de tabla. Hace tres años que hemos empezado con este tipo de competencias y se siente esa diferencia de juego. Al hacerse la partida pensada, se amplía un poco más la diferencia porque los jugadores fuertes de primera tienen todo un tiempo mucho más que necesario como para sacar sus mejores producciones ajedrezísticas. Entonces ahí es donde nosotros no nos convendría desde ese punto de vista porque se amplía la brecha. Pero nosotros lo encaramos con otro objetivo que es tratar de todas estas competencias ir creciendo evento a evento, sacar experiencia, ver cómo juegan en otros lugares, ver dónde estamos fallando para después trabajarlo interiormente. Son procesos largos, pero creo que es un buen camino que estamos iniciando. Si realmente uno tiene el espíritu o las ganas de superarse en su nivel ajedrezístico, en su nivel de juego, y tiene que medirse con los que más saben, que es donde más se aprende. Y bueno, para nosotros es una cuestión también de acompañar en este proceso de que nuestros jóvenes tengan mejores condiciones estructurales, mejor oferta para que ellos este crecimiento que a nosotros nos ha llevado demasiado tiempo, ellos lo puedan hacer en un menor plazo y le puedan sacar un mejor provecho. Están en una edad espectacular como para aspirar a ser jugadores de primera. Muchos de nosotros estamos seguros de que nunca vamos a llegar a ser jugadores de primera, pero sí estamos convencidos de que nosotros con esto que hacemos estamos contribuyendo para que ellos, facilitar un poco el camino para que ellos puedan llegar a ese objetivo que a muchos de nosotros nos hubiese gustado pero que estamos medio pasados de tiempo, estamos temporalmente a traspié, digamos, de lo que se hace deportivamente. Entonces, todas estas cuestiones son las que hacen que uno sopese o haga primar más el objetivo institucional o grupal por sobre el personal que tenga cada uno, ¿sí? Después está en cada uno la capacidad de estudio, las horas que le pueda dedicar, que es otro segmento bastante complicado. Para ser jugador de primera hay que dedicarle muchas horas por día para realmente poder llegar a ese objetivo. Entonces, estamos haciendo, creo que un trabajo muy interesante y con mucha proyección de futuro, que es lo más importante.